Usted llega por caja siempre, bien ah, y el piecito acá, uff, ya no, ya, los sombreros a 2 soles 90, a 2 soles 20 nada más los toma todo, cualquier modelito, oh, una máquina de cortar cabello a 19.90, la mochila pañalera a 14.90, el foco panel, 9 soles 90, oh wow, a un sol 90 las radios, que precio tiene, los precios los tiene acá? 20 soles, oh, acabamos de llegar al verdadero almacén, un conjunto a 13.50, los vasos de vidrio a 6 soles 90, preciazo, si uno nada más creo que está a 6.90, a 2 soles 20 ese cuchillo, ganao. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en Comas, estamos buscando la importadora Caleta, creo que acá es, acá es, ingreso con DNI, será acá? 827, así me dijeron, si, si, así me dijeron, si, estamos en High Nico, si, 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 acá ya me habían pasado la voz, y bueno, acabo de, de llegar pues, no, acá, al lugar, a ver, vamos a ver si es que nos permite ingresar, se estarán atendiendo el día de hoy, estamos lunes, y son las 3.35, vamos a traer la billetera, hoy ya nos llevamos todo, 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 todo el negocio, amigos se puede entrar, ¿no? Seguimos, ¿sí? Ah, chévere, ¿ah? Uy, qué idea, vamos a traer, vamos a traer, ¿qué lugar misterioso? Un portador, acá todo se entra, yo pensé que se pedía permiso para entrar, a ver, si hay gente, Luisito, es por algo, hola, ¿pueden entrar y ver los productos, sí? Ah, ya, gracias, vamos a ser en TikTok ojo, en YouTube, en TikTok ojo, yo entonces, wow, mira, hay que quedado sorprendido, creo que el almacén va hasta el fondo, bueno amigos, Estamos acá en la sección tenedores cubiertos de plástico, los cubiertos están costando un sol 90, nada más, barato, un sol 90, Luisito, ¿dónde vas a encontrar? Mira, ahí vienen, ¿cuántos? Tienen 3, 6, 9, 12 cubiertos todavía, la docena, un sol 90, por razón, se están llevando todo por caja, ¿usted lleva por caja siempre? Ah, bien, ah, ya sé, ya sé, caserita, sí, buenos precios, ¿no? Están buenos los precios, entonces creo que, ¿nos llevamos unos tenedores? Sí, nos llevamos unos tenedores, de una, un sol 90, ganado. Ah, mira, hay una canastita, ¿esto puedo agarrar? ¿Están libres? Sí, si están libres, sí, ya voy a agarrar esta ya. ¿Dos canastas? Ah, bien, una más, una por el momento. Ah, te quieres llevar todo, Luisito. Ah, si esos precios, si esos precios. Y ahora, claro, ¿dónde vas a encontrar esos precios también, no, ganado? Ah, o sea, vas a hacer negocio, vas a hacer negocio. Ya saben, llevo varios a 100 negocios. Ah, ya saben, amigos. Por acá podemos encontrar una cartera térmica a 5 soles, mira esta carterita a 5 soles, ganado, ah, 5 solcitos. Mira, el cepillo Kids Colgate por 12 unidades a 6.50 toda la tira, 6.50 toda la tira. A 2 soles te sale 24 soles, pero tú te la estás llevando por 6 soles 50 nomás. Ganado. Ganado. Ah, lugar caleta. La hacemos, creo, un día de ambulante, eh. Un día de ambulante, eh. Sí, sale negocio. Por acá estamos buscando otras ofertas. A 3 soles con 10 céntimos el mall Pirotín. Mira, por acá hay una oferta de... ¿Qué hace? ¿Arrocha o fa esto? Procesador de alimentos a 25 soles. Ah, miren, para usarlo de esta manera, con las carnes, los vegetales. Los vasos de vidrio a 6 soles 90. ¿Dónde dan con 3 de precio? 3 vasitos por 6.90. Preciazo. Sí, uno nomás creo que está a 6.90. Claro, pero no, uno nomás a 6.90. Uno nomás está a 6.90. Siete. Ganado. ¿Y los tres? Organizador de dos pisos a 2 soles 50. 2 soles 50, mira. 2 soles 50, ¿ah? Pensando. Pensando con la pesante. Se ve interesante, ¿ah? Puede ser que nos llevemos uno. A 2.50, está bien, ¿ah? Bien, ¿ah? A ver, echamos a la canastita. Ahí está. Creo que tenías razón, dos canastas, ¿ah? Dos canastas, ya ves. Tacho Animal Print a 7 soles 30. ¿7 soles 30? Miren el tamaño del tacho. No, está. Es más grande que Luisito el tacho. Ah, a 7 soles 30. Está bien, ¿ah? Este tachito en tu cuartito le da otro estilo, ¿no? Otro estilo, más elegante. ¿Y cuánto? 7 soles 30. Baratazo. Modelito Animal Print. Y por la parte de fondo encontramos a 17 soles el exprimidor de naranjas. Para hacerte un juguito de naranjas. Uy, queda. ¿17 soles? ¿17 soles? Ese es práctico, es más, ya no es como esos grandes que uno tenía que estar aplazado junto al brazo. Mira, esta rareza, Luisito. ¿Ah? ¿Al estilo shawarma? O ya. ¿Al estilo shawarma o algo así, no? ¿Cuánto estará? ¿Cuál será su precio? Precio, su precio, su precio. Se ve interesante. Sí, güey. Lo ponemos... Mira. Lo podemos poner a prueba. Como un cilindro. Como un cilindro, ¿no? Pero es tipo shawarma, creo, porque en el medio es donde calienta. Se ve interesante. Dejen en los comentarios si es que lo compramos y lo ponemos a prueba. ¿Sí o no? Lo buscamos. Me estaba perdiendo esta súper oferta. Tacho de basura a 3 soles 70. Mira esta tachita de basura. Uy, con un avión. Justo cuando nos vamos al Cusco. ¿Señales? Señales. Llévame. Se ve interesante. Y hay para mujer también, ¿eh? Varios diseños, color, de varios colores. A ver, a ver, otro diseñito por ahí. Mira. Miren, gatito. Oh, otra cosa. ¿Cuál va? ¿Astronauta o gatito? Difícil elección, ¿eh? Difícil. Y eso que hay más. A ver, a ver. Hay más. Ahí está. Bien, ¿eh? O ese también está legal. Está chévere, ¿no? Pero ese tiene más cositas, ¿no? Y creo que es el último que queda. Ah, no. Ahí quedan varios, a ver, por si acaso. Yo creo que llegan. Ahí está. Ah, y para el fondo, dice solo personal autorizado. Supongo que ahí está el super mega almacén. Entonces, vengan nomás. Ahí está. Exprimidor de naranja. El que ya todos conocen. A 45 soles. Este es el grandecito, pues. Como pa' que hagas negocio. En la parte de abajo encontramos este trapeador. A 8.50. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Con los precios que son, ¿eh? Yo creo que me voy a llevar uno, Luisito. Para la limpieza, ¿no, Luisito? Vamos a llevar uno. Quede limpio. Para que quede limpia la sala. ¿Qué es esto? Chupón de perro. Uh, a un sol 30. Ah, está bien. Para el engreído de la casa. ¿Sí, no? Ah, para que le cuelgue. Creo que para que le cuelgue. No creo que me voy a chupar esto. Déjenlo en los comentarios, amigo. ¿Qué es esto? Ah, mira. ¿Esto es para poner el jabón? ¿Dispensador de jabón? ¿Será? A ver, hay que verlo. Hay que explorarlo. Dice dispensador aceite. Ah, dispensador de aceite. ¿Qué tal? ¿Se ve interesante? Sí. Es curioso. Ah, tiene su cañito, ¿no? Es curioso. A 4 soles 90. Yo creo que está bien. Un buen precio. 4 soles 90, ¿a dónde vamos a encontrar? Miren. Para que separen la comidita del pequeño. Está bien bonito, ¿no? De patito. Ahí está. Para que le den las papillas. Mira. Con sus cubiertos. Con sus cubiertos. Vienen con regalo. Está bien, ¿ah? Está bien. Para los engrillos de la casa. No abrir los productos. Ya sabe, Luisito. Tienen que hacer caso. Miren, miren. Ajá. A la de muñas. Son unos... Unas sandalias con cepillo. Qué raro, ¿no? A 5 soles 90. Nunca antes nos había visto. ¿5 soles 90? Me parecen genial. A 5.90. ¿Cómo será cuando te las pones, no? Cuando pisas. Estará con guías. A 5.90. Para que vean la experiencia. Está bien, ¿eh? Mira este dispensador. ¿Puedes creer que es de 3 litros y medio? No parece, ¿ah? No me la creía. Eh, ya había. ¿Qué es esto? Claro. Es que se... Como que es un acordeón o algo así, ¿no? Se agranda, se agranda, se agranda. Está a 11 soles 90. Es interesante, ¿ah? Miren. Hay otro color también. De 3 litros y medio. Lo puedes llevar a donde sea. A donde sea. Buena, buena. Ah, también hay cuchillo a 2 soles 20. ¿Qué tal los precios acá? ¿Están buenos, no? Ay, mira. Está muy lindo. ¿Están buenos, no? ¿Están buenos los precios? Está muy buenos los precios. Hemos llegado al lugar indicado, creo, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo acá todos los stock que hay. No dice el precio. Dicen no tocar productos de vidrio. Oh, cuidado. Cuidado. Creo que son productos de vidrio. Esto de acá viene a ser como que un cierre. O sea, abre su producto, ¿no? Del empaque. Y cae. Tiene un cierre. Y, bueno, luego le puede tomar como una boquita, ¿no? Un dispensador. Claro, algo así, ¿no? Está chévere, ¿ah? Está chévere. Y mira, ya sí cae. Claro, ya sí queda. Está chévere, ¿ah? ¿Para qué, ah? ¿Qué es esto? Creo que es este... ¿Una faja, algo así? Una faja. Sí, ¿no? 3 XL. Son fajas. Y cuestan 5 soles. 5 soles. A 5 loquitas. Está bien, ¿ah? Mira, Luisito. Estas son las sandales de las que estábamos hablando. Las que están ahí arriba. A 5 soles 90, ¿ah? Acá ya sale bien limpiecito. Claro que sí. Y miren, en la parte de acá tiene como una lijita, una limita. Ahí suena, ¿eh? Como para que rasques el caíto, ¿ah? Para que te vayas clean. Para que le saque brillo. Y el piecito acá, uh, ya no había... Su jaboncito. Ahí está. Está bien chévere, ¿ah? Estos productos lo había visto ya en un anterior almacén. Me comentaron que es para ponértelo en la parte de atrás del pie. Ahí. Y como prende luz, te van a ver al manejar moto. ¿Te van a ver? Sí. Pues aquí ya te ven, Luisito. Mira, diferentes mojas. ¿Qué es esto? ¿Qué me acabo de encontrar? Esto de acá es... Ah, para los B. Para que astiquen, ¿no? Cuando todavía no le saen los dientes, creo. Bueno, no entiendo muy bien. Y en tienda chino, me dejan en los comentarios saber para qué sirve. Esto de acá sirve para poner los juguetes del bebé, algunas cositas, ¿no? Que quieras guardar, ¿no? Y es en este modelito, para mujercita nomás queda. Los cuchillos. Estos son cuchillos. Cuchillos para pan. ¿A cuánto? A 6 soles 90. 6 soles 90. Vienen varios, ¿ah? No, a usen a... ¿Vale? Y son los gruesos. Aquí me acabo de encontrar un suspiro alemeña. Esto de acá, ¿para qué vienen a ser? ¿Para poner los pañitos? Yo creo que sí, es para poner los pañitos, ¿no? Oh, Luisito. ¿Cuánto está ese cuchillo? Está bueno. 2.20. ¿A 2 soles 20 ese cuchillo? Ganado. 2 soles 20 nada más. Ganaba. Aquí abro uno, aquí abro uno. Acabamos de encontrar una super oferta. A 8 soles con 60 céntimos las ollas. Pensando, Luisito. Para que hiervan los huevitos, un guisito, el arrocito. A 8 soles con 60 céntimos. Y hay stock. Hay stock. Interesante, ¿eh? Ah, miren amigos, ahí están llevando por lotes. Si llevan varias, te sale mucho más económico aún que lo que está el precio ahí en las etiquetas. Luisito, te comento. Si llevas por caja, te sale mucho más barato todavía. No me digas. ¿Ah? Es una super oferta. Ahí está, mira. Los sombreros a 2 soles 90. 2 soles 90 este sombrerito. Calcadorcito. También hay este, Luisito. La del zorro. Con estilo. La del zorro. A 2 soles 90. He venido al lugar indicado. Buen precio, casita. Ya se está llenando, ya se está llenando. Florero mamá a 2 soles 90. A 2 soles 90. Y es de vidrio. No estás pagando el precio ni del adorno ni del vidrio. No, ni eso. No, a ver, dice, no vaya a ser Luisito. Ahora, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. No se toque. Y por acá están las fajas que te corrigen la espalda. La columna. La columna. ¿A cuánto? A 5 solcitos nada más. Son los parlantes. A ver, a ver. A 9 soles 90. Ganado. Oh, ¿qué es eso? A ver, con cuidado Luisito. No vaya a ser. No vaya a ser. Ah, ¿esta es una almohadita o me parece? ¿Cómo la usas? ¿Para qué sirve? Tienes que sacar almohadita. ¿Pero para qué es? No, mejor no. No vaya a ser, ¿no? Ahí dicen, vamos arriba, escuché. ¿Vamos? No sé, ni dónde arriba. Mira, este es todo el almacén. ¿Hay más otro sitio? Segundo piso. ¿Segundo piso también? Sí. Ah, ya, gracias. Hay segundo piso también, Luisito. ¿Por ahí es? A ver. Uh, por cantidad. ¿Por acá se entra? No. Ah, por acá. Uh, acabamos de llegar al verdadero almacén. ¿El lugar? ¿El escondite? La caleta. Ahorita nos encontramos empezando a la caleta. Si hay gente, es por algo. Miren, amigos. También en el segundo piso también podemos encontrar gran variedad de productos. Mira, el soporte a 15 soles. ¿Soporte? Como para acá las planchas. Preciso, justo lo que estaba buscando, Julio. ¿Unos 15 soles? Un set, dice el set. Supongo que son dos, ¿no? A 15 soles el parcito. ¿Se va con nosotros? A ver, vamos a ingresar hasta la parte del fondo. Acá hay todo lo que es mantitas. A 28 soles la mantita. La mantita. Como para cubrirse ahora que viene el invierno. Uh, va a estar abrigado. Creo que más seguro con una. A ver, a ver. Este es un tipo de cocodrilo. Y es... ¿Qué tal el material? Polarcito. Sí, se ve bueno, se ve bueno. ¿A cuánto dice? A 28, si no me equivoco. A ver, mira el dinosaurio. Esta de acá es una jirafa, creo, ¿no? Cada vez está más chévere. ¿Este o el...? Este está aquí, está bien. Este es todo. O el otro. Pero también tenía ese estilo. Ah, el podriot también tiene ese estilo. El estilo está bonito. Tiene su casquito, tiene. Podriot está... De astronauta. Este va, creo, ¿no? Este, ¿no? Más tranquilo. Más relax. Más relax, ¿no? Pal B, pal B. Mira, Julito. Los chalecos a 6 soles. Barato. Y hay colores. Estos son los cubrecuello. A un sol 20. Ahora que nos vamos al Cusco, hay que asegurar. ¿Oí es? Ahí es, ahí es, ahí es. Clean, clean, clean. Clean. Ahí es. Preparado, preparado para la vida. Este está bien porque quedó clean. Sí, quedó clean. Como máscara. Quedó clean, quedó clean. Se llenó. A 8.50 las toallitas. Modelito veraniego. Un conjunto a 3.50. ¿Qué? A 3.50 el conjunto. Canao. Para jugar partidos queda. Hay colores. En verde también hay. De tu tallarín, Luisito. Como para jugar fútbol. Hacer deporte. ¿Sí hay gente? Esporán. Hay un lugar donde las ropas están amontonadas. Supongo que es un lugar de remates. La mochilita para los engredidos de la casa. A 13.90. Hay modelitos, ¿ah? Diferentes modelitos. Y varios colores. Para bro y mujer. Un sol, la cinta de embalaje. A un solcito. Nada más la cinta de embalaje. Nos llevamos una, creo, ¿ah? Una. Salgo ganando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estás de negocio. Las mochilas a 22 soles. ¿Qué mochilas serán? Sí. Uh, para el viaje. La que necesitamos. La esport. Aquí entra todo. Toditito. Creo que una de ellas se va con los otros. Muy discreta nomás. Creo que quedó, déjame decirte. Pasa tranquilo. Pasa tranquilo. Ah, la cosa es ver cómo es por dentro, ¿no? Si vale la pena o no. A ver si es que vale la pena pedir de viaje. Bueno, para llevar tus cosas va de más que de la pena. Uh, mira. Tiene este compartimiento que lo puedes achicar o de igual manera lo puedes agrandar. Está chévere. Creo que nos llevamos esta mochila, ¿no, Luisito? Sí. Yo creo que sí, Julito. Queda bien. ¿Cuánto está la mochila? 22 soles, dice. Es grande, es grande, señorito. Está bien, ¿ah? Yo creo que nos llevamos una. La acá, ¿no? Una selladita. Una selladita. No, van a cerrar caja, dice. ¿Van a cerrar caja? Yo. ¿Cuánto está esa casa, Guita? ¿Qué dijo? 35.80, creo. Ah, está bien. Y para el frío, ¿no? Estos son los conjuntos de los que estábamos hablando hace un momento. Sale el short más su polito a 13 soles 50. Los tachitos de modelo casita a 3.90. Están bien, ¿ah? A 2 soles 20 nada más los toma todo. Cualquier modelito. Muy bien, ¿ah? Bueno, Luisito, vamos porque ya van a cerrar caja. Miren, miren. Esto de acá queda, creo, ¿no? El estilacho. ¿Cuánto está esto, disculpe? 7.90 con la chalina. 7.90 con la chalina. Estilacho, ¿no? Sale los dos. Uy. ¿Coparaira? Viaje de Cusco. Nos vamos bien abrigaditos. Ah, Flow 50. Me llevo esto, amigos. Creo que era necesario otra canasta más, Luisito. Por la parte de acá encontramos todo lo que debían hacer juguetes. Juguetes para niños, para niñas. Y bueno, ya tenemos que romper. No, no se puede arriba. Uh, el verdadero almacén está arriba, lleno de cajas. Vamos, vamos, Luisito. Ya no hay nadie arriba. La caja de cierra, la caja de cierra. De cierra. De cierra. De loguito a TV, ¿no? Hola, hermano. ¿Qué tal? Chévere, gracias. ¿Ya se cierra la caja ya? ¿Ah? ¿Ya se cierra la caja ya? No, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Vaya? ¿Quieres? A las 6. ¿A las 6 cierran? ¿Quieres? A las 4.21. Ah, tenemos un ratito más. Ya, gracias. Uh, voy a llevar varios. ¿Toda la tienda? ¿Si llegan varias? Es por ahí. Es para que hagan negocio también, amigos. Mira, hay falditas también para las damas. 6 tazas de colores a 11 soles 50. Está bien, ¿eh? Buen precio, ¿no? Mmm, están bonitos los colores. Oh, una máquina de cortar cabello a 19.90. ¿19.90? 19.90. Una máquina para cortar cabello. Y atrás veo un bebito. O sea, lo puedes usar con tu bebito. O tal vez para la mascota también, ¿no? Ahí está una mascotita. Ah, 19.90. Está bien, ¿ah? La taza más cucharita a 4 soles. 4 soles. Ahora que se viene el día de la madre, ya depende de ustedes. Para todos los bolsillos, 4 solcitos. Aquí hay unos bolsos. Unos bolsos multifuncionales. Tienen bastantes bolsillitos. Preparados. Sí. Este es un tapete para piso. El material es medio esponjoso. A 3.90 nada más. Y por acá arriba tenemos el individual por 2. O sea, vienen 2 unidades. Ah, 2 unidades a 90 céntimos. Este es para los platos, ¿no? Sí, para que pongas ahí encima tu platito. El mantel para la mesa a un sol. ¿A la mesa? A un sol nada más. Y de colores. Está bien. Cualquier color a un sol. Tabla peladora a 2 soles. ¿A 2 soles? Así mismo como le escuchaste. Y le puede dar este uso para picar la lechuga, la naranja. ¿Y a 2 soles? A 2 solcitos nada más. Oh, miren, estos relojes. Están bonitos. Están chéveres, ¿eh? ¿Dónde están los relojes, amiguita? 2 soles 50 nada más. Y ese está bacán, ¿eh? Hace falta, ¿eh? Un relojito, creo. Miren, ¿qué es esto? Este es un... Es un set de 9 piezas. Ah, ¿debe ser todo este instrumento para tocar? Oh. ¿Y en esta cajita? Curioso, curioso. No se puede abrir. Como pueden ver, ahí dice no abrir productos. De todas maneras, ahí se lo dejamos. Para los que lo conocen, déjenme en la cajita de comentarios. ¿Qué tal es este producto? ¿Si funciona o no funciona? ¿Si es recomendado o no? ¿Y esto? ¿Es esto? ¿Es peluchitos? ¿Es peluchitos kawaii? A 8 soles 90 el peluchito kawaii. El portalapicero en forma de... De huevo con patitas. A 3.50. La mochila pañalera a 14.90. A 14.90 esta mochilita pañalera. 14.90. ¿Dónde vas a encontrar una mochila pañalera? Tiene varios compartimientos. Está muy buena. A ver, a ver ese bolsillo. Ay, ay, ay. Ay, excelente. Y es térmico, mira. Ahí tienes aluminio, mira. Ahí está. Si tiene aluminio, es térmico. Está bien, ¿ah? A 6.50 la cuellera más gorra. Ahí está bien, ¿ah? Luisito, tienes que asegurarte pa'l Cusco también, Luisito. ¿Esto está allá? Ah, es especie de bebé. Pero tú eres bebé, Luisito. Ahí está, ¿eh? A ti todo lo de bebé te da. ¿Qué da? Y el cuellito. Perdón, perdón, perdón. Uh, flow 50. Bien abrigado me voy, ¿ah? Bien abrigado. ¿A cuánto, cuándo venía? A 6.50 nada más. 6.50. ¿El foco panel? ¿Qué? 9.90. ¿Dónde vas a encontrar ese precio? Está excelente. 9.90. ¿Y el aro LED de mesa a 15 soles? ¿Cuándo has sentido? Oh, está bien, ¿ah? Y tiene para poner dos celulares todavía a 15 soles. Te va a ganar. Te vas en coche, ganar. El segundo piso y ese es todo ya, ¿no? Sí, no. Ahí ya. Ay, pero ya no abierto. Ah, ¿también hay tercer piso? ¿Y cuándo va a abrir los tercer pisos? Todos los días menos lunes. Todos los días menos lunes. Justo el día que hemos venido no han abierto el tercer piso. Ahí también necesito que tenía zapatos, sandalias, ropa. Uh, hay más cosas. ¿Desalado no han abierto hoy día? A ver, ya está esto, ya está el trapeador. Yo no he metido nada. Esto de acá también. Yo no he metido el tacho y yo he metido todo. ¿Dónde está el cobertor? 16.50. 16.50 el cobertor. ¿Y el tacho está a 3.70 soles? 3.50 el tacho. 3.50 el tacho. ¿Ven un tacho de regalo? Tacho de regalo, creo, ¿ah? No lo creo. ¿También venden esos tachos? No, eso para que la gente lleve su producto. Ay. ¿Hay yape? Sí, pago con yape. Ahí se puede pagar con yape. Uy, ahí todo. Vamos a pagar con yape, vamos a pagar. Ahí tienes. Gracias. Ahora, ¿qué toca? Toca pagar. Vamos a pagar para yapear, por favor. ¿El número? 50.90. 50.90. Ahí está. Ahí está. Bien, nada vemos yo. Mira. 50.90 todo esto. Un costal. Un costal. Me voy ganado a casa. ¿Todos los días se abren? Sí, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes a domingo? También. ¿De lunes a domingo también? Sí. Es una verificación del pan. 6 de la tarde. Ajá. Gracias. Ya, gracias. Es bueno. ¿Qué vamos con la gana? Uy, mira. Sí, Julio tenía razón. Arriba veo zapatillas. Está en el tercer piso, ¿no? Dice que mañana llegan nuevas novedades. Llegamos, creo, ¿ah? Sí, llegamos. Tenemos que cocinarlo todo, eso. Este es el 827. Ahí dice Avenida Caraballo 827. De todas maneras, voy a estar dejando la ubicación exacta en la cajita de comentarios. Para que ustedes puedan llegar con un solo clic. Por cierto, amigos. Estaba pensando en los últimos videos que hemos estado haciendo respecto al almacén de remates. Y, bueno, he estado probando los productos que he estado comprando, ¿no? Y hay productos que debo recomendar y hay productos que también no debo recomendar. ¿Qué les parece si para un próximo video estos productos que he comprado los ponemos a prueba? A ver si realmente son útiles o no son útiles. Si es que tienen larga vida o se malogran al toque. Si quieres ver ese próximo video, no olvides suscribirte al canal dejando un buen like. También activar la campanita marcando la opción todas. Compartir este video con algún familiar, algún amigo para que se enteren dónde comprar súper barato. Y sin mucho más palabreo, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Mica, ¿a dónde estamos yendo? Mira, Luisita, ¿dónde te he traído? ¡Oh, hemos vuelto! Hemos venido de nuevo. ¡A la mano! ¿Qué tal? Ahí está nuestro amigo que nos había reconocido el día de ayer. El día de ayer habíamos venido, como ustedes ya vieron el video. Y, bueno, el tercer piso estaba cerrado. Y el día de hoy vamos a completar el video. Por eso, ya saben, amigos, a veces hacer este tipo de videos no es nada fácil. Les agradecería bastante si se suscriben al canal. Y después marcan la campanita marcando la opción todas. También dejando un buen like, un buen comentario. De alguna u otra manera, me ayuda bastante, de verdad. ¡Uf! ¡Qué calor haces! Demasiado calor. ¿Está abierto ahora el tercer piso? A ver, vamos a ingresar. No, vamos a ingresar. Ahora. Mira, hola. He regresado en el tercer piso. ¿Está abierto? Ahí está abierta ya. ¡Oh, miren, amigos! Mira. Todo eso se lo van a llevar, supongo que para provincia. Acá llevan por Mallorca. Como ya ustedes vieron. Ahora vamos a ingresar de nuevo el segundo piso. Vamos a ver si han traído productos nuevos, pedi pasadita. Sí, sí, vamos. ¡Vamos! Mira, desde ahora ya hay gente. ¿Ya hay gente? Es por algo, gente. ¿A dónde nos vamos, gente? Estamos ingresando al verdadero almacén. ¡Oh, wow! ¡Oh, zapatillas! ¡Muy gustoso! ¿Hay zapatillas para hombre, amigo? Algunos modelitos, ¿no? ¿Qué precio tiene? ¿Los precios lo tiene acá? ¿20 soles? ¿30? 30 soles cualquiera. Bueno, amigos, como pueden ver, acá hay zapatillas. En la marca Adidas también. Me han dicho que 30 soles está en la de acá. Pero es con qué entonces. Hay también este modelito de acá que está muy bonito. Mira. A 30 soles. Bien, ¿ah? Buen acabado. En la talla 35. También hay así más grandes. Tallas grandes. Esta de acá es una rosadita. Uy, mira este modelito. Si está bien embolsado. Es por algo. No, son cocidas por dentro. ¿Pueden ver ahí, amigos? Son cocidas por dentro. Son garantizadas. ¿Ves? ¿Sale? ¿Sale su parcito? A ver, a ver. Hay que sacarlo. A ver qué talla es. Esta de acá es talla 36. Talla 38. Ah, 36. No, no. Otra oportunidad, otra oportunidad. Lo guardamos, lo guardamos. Débole su, débole su cantidad. También hay en la marca Vance. Mira, la marca Vance. No me conocía esta. Un modelito muy conocido. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Y bueno, a 30 soles igual. Hay otro modelito también así en rosadito. A 30 soles. El de acá también a 30 soles. Hay bastantes modelos de zapatillas. A 30 soles, ¿ah? Mira. Hay de hombres, hay de mujeres. Miren, estas de acá se parecen a las tigres, ¿no? Las tigres, o ¿cómo se llama el otro modelito? Las wallon. Las walloncitos, ¿te acuerdas de esos tiempos? En talla 39. Hay ofertas, 6 remates aquí. Tienen que buscar. Prácticamente tienen que bucear. Igual que en la cachina. Y por acá tenemos... ¿Qué son? ¿Falditas? Creo que son unas falditas. A ver, déjalo en los comentarios si ustedes saben. Creo que son unas falditas. ¿A cuánto? A 19,90 céntimos. Las sandalias. Mira estas sandalias. ¡Qué bonito! ¿Era? ¿Ah? No hay solo tallas chicas. También hay tallas 37, 38, 39. Supongo que también hay 40. Sería cosa que busquen nada más. Miren ese modelito en rojito. A ver, a ver. A ver, déjame en los comentarios si es que les gusta o no les gusta este modelito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Déjame en los comentarios. ¿Qué tal les parece este modelito? ¡Oh, mira esto! A un sol 90 las radios. A un sol 90. Miren, amigos. ¿Qué tal la oferta? Bueno, amigos, ya saben. En el tercer piso está el verdadero almacén de donde bajan para los pisos de abajo. No, no. ¿Qué tal? Miren, dirijanos. Miren, dirijanos. Tiene que al final. Gracias.